Con muchas prisas se terminó el pabellón y han trabajado muchísimo todos los voluntarios, el comité organizador, las gimnastas lógicamente. El nivel ha sido muy alto, sobre todo en las dos últimas jornadas, ayer en la final individual y en la final por aparatos a lo largo de la tarde de hoy. Hay que destacar anécdotas humanas como el hecho del equipo de Moldavia que atravesó durante cinco días Europa para llegar una vez comenzada la competición pero que al final compitió. El equipo de Georgia que se ha venido apenas solo comen el desayuno y merced a la generosidad de la gente de aquí, del hotel que les hospeda, pues consiguen dormir cada uno en una cama porque antes dormían en la misma habitación todos incluso en el suelo. En fin, la gente de Alicante se ha volcado.